Chou Wong es una escritora de origen chino, nacida en la isla de San Andrés, Colombia, que estudió música y siempre ha estado vinculada a las actividades culturales. Su gran capacidad y sensibilidad literaria la han hecho acreedora de varios premios literarios. Es autora, entre otros, de libros como ¿A dónde ha ido lo que no volverá? y Déjame que te cuente. Una mujer que a gritos agradece el haber nacido en el archipiélago y ser parte de la cultura isleña. San Andrés, isla recalada en una cuenta del Caribe Occidental, rodeada de siete megafronteras. Ser parte de esta fantasía étnica que algunos llaman creol es un mundo. ¿De qué está hecho un creol? De la audacia de corsarios y piratas, la nostalgia de un legado ocultante, el feeling del simagón, la gracia y la malicia del español, y el colorismo de distintas diástolas. Esta sexta fiesta de poesía de día de leyva, más allá de su formato atípico, será, y de eso estoy segura, será como un acorde perfecto del que se desclavan armónicos poéticos. Queridos amigos, los saludo desde este recreado espacio, este pedazo de territorio tan pequeño que parece una jaula donde se mezclan los cantos de aves de todos los colores. Gracias. Gracias. Gracias.